Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Café de los buenos hoy en el canal porque toca analizar todo lo que ha sucedido en Dauphiné, mucho de lo que hablar, porque Rocklitz sufrió para poder ganar la carrera, porque Mateo Jorgensen sigue confirmándose como un ciclista que va para arriba, porque Remco Ebenepul acabó perdiendo su ventaja de la crono en la montaña sufriendo los tres días, ahora hablamos de esto, porque Carlos Rodríguez ha vuelto a conseguir una victoria de mucho mérito, de mucho nivel, ¿no? Otra vez está ganando en plazas muy importantes, la verdad, Carlos Rodríguez y se consolida también como una opción bastante fiable, sorpresón con Derek Guy, sorpresón con Oyer Lazcano, hay muchos temas de los que hablar después de esta docinéa, así que va a estar interesante el café, saludo Albert y empezamos porque creo que el día de hoy viene largo, la verdad, creo que viene largo, ¿eh? Muy buenos días por la mañana. Opa. Buenos días por la mañana, por la metina. Opa. ¿Cómo estás? Espera, que tengo esto aquí, tenía aquí la publicidad. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad, tengo unas ganas del café de hoy impresionantes, la verdad. Me parece que Dauphiné ha dejado muchas cosas de las que podamos hablar hoy, la verdad. Sí, sí, sí. O sea, a mí ha parecido una carrera bastante sorprendente, he de decir, en el final, la verdad. Sorprendente, han pasado cosas inesperadas para mí, la verdad. Sí, sí, sí. Ha sido sorprendente. No, 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 no. ¿Cómo está Renko? Ahora empezamos a hacer análisis, pero ¿cómo estás? ¿Cómo está la Rencomanía? La Rencomanía, estáis tranquilos, ¿no? En Twitter te vi poner una barbaridad increíble, que entiendo de dónde viene, pero no hay mayor ciego que el que no quiere ver, Albert. Buenos días, ¿qué tal estás? Bienvenido a la Enriqueta, ¿cómo estás? La Enriqueta, espera. Por favor, ¿podemos volver a empezar? No, no. O sea, Renko está en el camino del Tour. No hay duda ninguna. O sea, todo sigue... La construcción del camino hacia el Tour está en el proceso perfecto. O sea, nada que reprocharle a Renko en este Dauphiné. Todo lo contrario. Creo que hay cosas mucho más positivas de las que os pensáis. Lo que pasa es que estáis un nivolados. Yo mi pregunta con Renko... Ahora nos ponemos en serio, ¿eh? Pero yo mi pregunta con Renko es... ¿El plan con el Tour para qué? O sea... Para ganarlo. ¿Pero tú le consideras de verdad favorito para ganar el Tour de Francia? Es un candidato a ganar el Tour de Francia. O sea, es que yo creo que si Renko hace podio... Te diría que... Igual hay gente aquí que te dice que no se lo cree. Pero te diría que la gente no se extrañaría tanto. Es que para mí el problema es que... Pensar en que Renko pueda ganar a Pogacar y a Vingegar con lo que ha sufrido, por ejemplo, en este Dauphiné a pesar de que no esté al 100%. Es que eso es lo que para mí es imposible de ver. ¿Sabes? En plan de... No digo que este Renko y Dauphiné sea al 100% de Renko. Obviamente no lo es. Pero... Creo que para poder ganar a Pogacar y a Vingegar en la montaña no puedes tener el nivel que tiene Renko. Esa es mi sensación. Bueno, pero es que el nivel que tiene Renko no es el que hemos visto en Dauphiné. O sea, el nivel que va a tener en el Tour. Pero eso puede ser. Eso puede ser. Eso puede ser. Pero me refiero... Pero claro, pasar de mejorar lo que ha tenido en Dauphiné a ser capaz de atacar a Pogacar en la montaña es pasar del infierno número 7 al cielo número 2. Bueno, pero es que lógicamente ya tendría que cambiar mucho para que le pudiese ganar en el Tour a Tour en la montaña a Pogacar. Porque no sería ese tipo de... O sea, no es ese tipo de corredor. Pero por eso molaría mucho y va a molar que esté metido en la general hasta el final. Porque para ganarle a Pogacar y a Vingegaard tiene que hacer cosas distintas a lo que hacen Pogacar y Vingegaard. Igual que lo tienen que hacer otros ciclistas. Pero sabemos que él lo va a hacer. Entonces ahí es donde está... Lógicamente, en una montaña... O sea, en un final en alto tal que le pegue un palo a Pogacar y lo deje pues eso no va a pasar o no debería... O sea, no es lo que esperamos ni que espera él seguramente para estar luchando con Vingegaard. Pero hay muchas otras formas de luchar para ganar el Tour que no pasan por solo dejarle. Lógicamente, si le dejas... Esa parte te la puedo comprar pero yo no sé si veo a Remco capaz de sacar en otros terrenos tiempo suficiente como para lo que va a perder o lo que debería perder en la montaña. ¿Sabes? A la hora de pelear por la victoria. Insisto, ¿eh? Estamos hablando de pelear por la victoria. Yo no digo que Remco pueda acabar... Creo que incluso el podio lo puede tener difícil este año porque va a haber mucha participación pero que acabe en podio, que acabe top 5, que acabe top 10... O sea, no me sorprendería porque es que me parece un ciclista enorme pero a mí me... No lo sé. Por ejemplo, ha hecho top 7 en una Dauphiné en la que visiblemente no ha estado al nivel de los mejores. Pero... Pero claro, es que pensar en superar a Pogacar y a Vingegaard es que me parece... No, pero es que Pogacar y Vingegaard son los número uno y no sabemos si uno o el otro. Sí, bueno, depende. No sé si... Que es que es normal. O sea, no... Quiero decir, Remco no... En ningún momento se ha dicho que Remco vaya a ser el mejor escalador que Pogacar y Vingegaard. Remco lo que tiene es otras cualidades muy bestias que le pueden hacer luchar por una gran vuelta contra esta gente. Y para mí eso es lo guapo. O sea, que Remco esté metido en la general del Tour, esté metido ahí por la lucha, puede hacer muy divertida la carrera porque él tiene que buscar cosas distintas. Ahora, si luego llega el Tour y empieza a perder tiempo y tal y decide intentar quedar en la mejor posición que pueda en el top 10 y tal y lo que hace es estar a rueda hasta que revienta un poco lo que ha hecho en Dufiné, pues entonces eso no será divertido. Pero bueno, yo espero más lo primero que eso. Bueno, ya... No creo que a él le valga hacer un top 10. Entonces, si no puede hacerlo, pues irá a hacer la etapa. Sí, para mí... O sea, me refiero... Es que la cosa con Remco es... Hemos empezado con Remco por el hecho de que Albert es defensor máximo y porque aquí es el elemento de batalla entre él y yo más claro, ¿no? Pero hay muchas cosas que hablar. Pero yo creo que con Remco hemos vivido varios momentos, ¿no? Porque con Remco hemos vivido una primera semana de la vuelta en la que se le vio bastante bien y por eso yo defendía que este recorrido de Dufine no le tendría que venir mal. Hemos visto a un Remco que luego también en esa misma vuelta en días un poco más complicados ha perdido algo de tiempo. No todo, pero algo de tiempo. Hemos visto a un Remco en Tirreno sufrir bastante al estilo de lo que ha sufrido ayer o menos sufrió en Dufine que en aquella Tirreno. No lo sé, la verdad. Yo creo que... O sea, Remco sigue su camino y eso está claro, ¿no? O sea, es decir, él tiene muy claro lo que tiene que hacer porque de hecho tener la capacidad mental para desentenderte del ritmo y hacer lo que hizo Remco me parece que tiene su mérito. Lo digo completamente en serio. O sea, es decir, soltarte del grupo y decir, vale, no voy a pelear por lo suyo, voy a ir a mi ritmo creo que tiene bastante mérito porque no hay que estar tan mal de forma para hacer eso, ¿no? Pero, obviamente, si el objetivo es ganar... O sea, si el objetivo es pensar en ganar el Tour, sigo creyendo que lo tiene muy difícil igual que lo tienen muchos otros. O sea, igual que hay otros que se les atraganta la crono y creo que por la crono no van a poder ganar el Tour de Francia esta temporada, por ejemplo, creo que a Remco, por como se le ve sufrir contra nombres no tan bestias como los que va a haber en el Tour en las etapas de montaña, le va a costar mucho, la verdad. Esa es mi sensación. Ah, pero es que el... Estamos hablando de un Remco que viene como otros llegarán al Tour de caídas, de no estar al 100%. Sí, pero yo... Es que yo lo de ponerle tiritas a mí me parece un poco peligroso. Es decir, nos creemos a Remco pero no nos creemos al resto. Es decir, solo nos creemos las palabras de Remco. Se ha visto que tanto Remco como Roblich están cortos de forma. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Uno es un... Seguramente sea el mejor corredor en vueltas de una semana de lo que... Bueno, de los que hay ahora y de la historia estará entre ellos y ha conseguido ganar la carrera por eso. Pero se nota que ha llegado flojo. O sea, el último día casi la palma la carrera. Sí. Entonces, yo creo que se ha visto que los que han tenido la caída en este caso que son los dos más importantes que estaban en la carrera se vio la caída que tuvieron en la Izzulia y la caída que tuvieron en la carrera. Pero todo... Una cosa te hace llegar corto y lo otro te mina también en el plano físico. Yo creo que puede ser una lectura, que se puede sacar esa lectura, pero creo que hay bastantes diferencias en cómo está Roglic y cómo está Remco. Esa es mi sensación. Esa es mi sensación. Pero bueno, no lo sé, ya veremos. Lo de Remco, si queréis, por cerrar el capítulo Remco, me parece difícil de analizar. Me parece difícil de analizar porque, insisto, se puede poner esa tirita de que él no venía por la general y de que simplemente venía a ganar la crono y de que ganó la crono y demás, pero el otro día lo dijimos, un Remco con treinta y pico segundos de diferencia tenía esta carrera en la mano. El primer día ya dejó de ser líder y al tercer día terminado séptimo en la general. Que no ha sido su objetivo pelear la carrera, no ha sido su objetivo pelear la carrera. Estoy de acuerdo. Tampoco hemos visto, por ejemplo, en el caso de, por pensar en que las caídas han afectado, Landa, de ser en Cataluña el tipo más cercano a Pogacar, obviamente lejos, pero el tipo más cercano a Pogacar, a Landa, terminar décimo la general de Dauphiné, pero perdiendo tiempo en todos los finales en alto, tampoco le hemos visto bien en ese sentido. Claro, pero también llega corto. Es que se han roto la clavícula y han estado parados. Es que es normal, no pueden llegar al nivel de los que han estado sanos y han estado luchando y han estado corriendo, pero está claro que llegan mejor en otro momento de forma, en esta Dauphiné. Ya en el Tour pasa un tiempo, entonces más o menos podrán estar más igual todos, ¿no? Pero que estaban cortos está claro. Yo por eso, para mí, por salir de esto, porque creo que nunca vamos a llegar a un punto de acuerdo, eso para mí es lo que acerca a Primoz Roglic a ser el tipo que más cerca puede estar de pelear por el Tour de Francia. Porque creo que Roglic ha vuelto a demostrar y es verdad que también os digo que para mí en el caso de Primoz Roglic hay una sorpresa grande en el día de ayer. Yo no me esperaba que Primoz Roglic para nada sufriera como sufrió ayer, pero yo creo que Roglic en Dauphiné, creo que Bora en Dauphiné ha encontrado un poco el camino. Roglic creo que se ha vuelto a encontrar con sí mismo, o sea, creo que de Roglic hemos vuelto a ver al Roglic de siempre, al Roglic que gana a su estilo, sí, ya sé que hay gente a la que no le apetece ver a Roglic porque le parece malísimo, pero yo no sé qué ciclismo habéis visto toda la historia, parece que ahora ya solo vale cómo corre Pogacar, es increíble esto, pero para mí Primoz Roglic, dos victorias de etapa, líder, sufriendo el último día que ahora hablamos de qué consecuencias puede tener eso o de por qué a mí me ha sorprendido, pero creo que también con un buen trabajo de Bora, en concreto de Blasov, que creo que ha hecho un buen trabajo Blasov, no tanto Hindley, que ya lo dije el día de la crono, para mí Hindley no estaba al nivel, es verdad que Hindley a veces ha hecho vueltas de una semana un poco raras, pero creo que Hindley hay que señalarle un poco con la lupa, creo que no ha estado al nivel, pero creo que Roglic puede estar contento, creo que su balance puede ser positivo, obviamente lo del último día pues tiene que ver con que seguramente todavía no está al 100% en absoluto, por eso le pasa lo del último día, pero creo que el balance para Roglic es muy positivo de esta carrera, muy muy positivo, ¿no? Sí, claro, al final volver a ganar es positivo porque encima lo ha hecho yo creo, como dices, aprovechando el equipo y viéndose fuerte, o sea, que le han tenido que pegar fuerte para ganarle, él estaba bien sabiendo que no está todavía al 100%, o sea, que para mí sí, o sea… Sí, y de hecho en los dos finales que gana es el más fuerte, porque lo gana… Sí, sí, con diferencia. Porque yo creo que la gente… Habéis pensado, o sea, sí, que Roglic es pancartero, las pancartas en Twitter pasan de ser de 200 metros a 3 kilómetros a 5, depende de quién ataque, ¿no? Pero vale, os compro que Roglic ha atacado en los finales de los puertos, como se ha pasado toda la vida, o casi toda la vida, secreto del ciclismo. Yo creo que Roglic gana en solitario los dos finales siendo muy superior a todos los demás, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que no es la típica victoria de te gano por un sprint, te gano por la mano. El primer día a Chicone lo suelta y le abre con un cambio de ritmo al final y eso hace que el resto, por ejemplo, Carlos que ganó ayer, Jorgensen, pierdan unos segundos con él y el otro día, igual, un poco más ajustado, seguramente el final en el que Azkano se mueve y tal, un pelín más ajustado con Jorgensen llegando ahí con él, pero yo creo que demostrando que es el tipo que es el tipo más fuerte de la carrera hasta el último día, obviamente, ¿no? Sí, sí, o sea, es que ahí es un animal, Es muy difícil ganarle en un... en el Tour de 2020 era brutal, ¿no? Como estaban ahí él y Pogacar, los dos haciendo la llegada esa y, lógicamente, allí era diferente, pero era muy difícil batir a... es muy difícil batir a Roglic así y en una vuelta de una semana es que, pues, es que hasta pasándolo mal no le ganas, o sea, sin estar al 100% y pasándolo mal no se la quitas porque mide muy bien, ¿no? los esfuerzos y no sé, o sea, yo, por ejemplo, lo de Renko que puse en Twitter que hasta tú me respondiste que puse que se podía sacar o sea, pero, o sea, es que lo pienso y lo veo así y creo que se puede coger también con Roglic este análisis. Pero para mí, Alberto, ahí eres muy injusto con Roglic, o sea, me refiero, no puedes comparar un tío que ha ganado la carrera salvándolo el último día que ahora hablamos si queréis de lo que le pasó ayer a Roglic, ha ganado dos etapas, ha estado delante en la crona, ha estado delante en los finales en alto, ha sufrido al final, ha sufrido al final porque ahora hablamos de Jorgensen y Carlos que también son dos tíos que han crecido mucho pero yo creo que son películas muy diferentes la vista por uno y por otro. ¿Que Renko tenía su objetivo y en su objetivo ha minimizado pérdidas, ha intentado poner un ritmo y perder lo menos posible? Sí, pero no es lo mismo, ¿no? Pero a lo que voy yo es que de cara al tour creo que tanto Roglic como Renko, Roglic en otro escalón porque ya es alguien más hecho en las grandes vueltas pero que vimos como que Pogacar y Winger no van a tener nada fácil quitárselos de en medio, solo con esos ataques que hagan y tal, vale, van a estar ahí metiéndole tiempo seguramente, yo que sé, si están a otro nivel en la escalada pues le meterán tiempo pero eso pasará cerca del final del tour y mientras tanto vas a tener a estos dos a Roglic y Renko más luego Carlos, Bernal, no sé qué quieras sumar por ahí pero vas a tener a estos dos cerca y que son peligrosos porque los dos son muy buenos. Ese punto puede ser Aron que lo hemos dicho antes por no obviarlo del análisis por eso os digo que la figura Renko es difícil de analizar porque como lo he dicho con Landa, por ejemplo, es decir, gente que se fracturó algo en la vuelta del País Vasco no es Roglic, que Roglic no se fracturó nada simplemente abandonó porque se llevó un fuerte golpe igual que le ha pasado a Juan Ayuso, por ejemplo, pero no tenía una fractura entonces bueno, ese matiz hay que ponerlo, es decir, Roglic no viene de lesión, viene de caerse, de haber parado igual un poco tal, pero tuvo que parar en la bici y tal. Sí, pero bueno, pero ha podido volver antes seguramente a Cés que que Renko a hacer esto, eso está claro, pero bueno. Sí, no ha tenido que hacer recuperación como tal de un hueso. Por eso digo que es difícil valorarlo el tema Renko, ser justos en el análisis y acertar en el análisis porque es difícil saber cuánto está afectado Renko por la fractura y la caída, ¿sabes? Es difícil porque no lo sabemos, entonces no lo sabe ni el propio Renko seguramente, ¿no? Pero sí que sabrá que al final ellos tienen los números y saben por si vas corto de forma a los niveles que tú puedes mover y los que esperas poder mover en el Tour. Sí, una aproximación pueden hacer, sí, pero... A mí, por ejemplo, verle en la etapa, en la 6, ¿no? En la primera etapa con el final Tour de montaña, el viernes, verle descolgarse a nueve kilómetros o así. el primer día se descolgó a muy cerca, tres creo que fueron, el segundo día es mucho más lejos y... Sí, yo creo que el primer día fue a tres kilómetros, me parece que se desata todo, de hecho creo que lo puse en Twitter, ahora lo busco si quieres. Sí, me suena que era un poco eso, pero hubo un... un... Creo que lo puse yo en Twitter, o sea que te lo digo. Ah, que más o menos los tres días igual, o sea que es decir, por el hecho de ya de más cerca o más lejos, pero bueno, y quedaba bastante subida todavía y joder, que puedes descolgarte y perder todo. En tres kilómetros, sí, tres kilómetros. Cuarenta y cuatro segundos, cuarenta y dos segundos, que yo puse cuarenta y cuatro y eran cuarenta y dos, en tres kilómetros. Que a mí verle así, yo me lo imagino, en estado de forma bien en el Tour de Francia y bueno, pues con todo de cara, ¿no? Pues ya preparado para la batalla, con la contrarreloj la primera semana y demás, joder, pues yo me lo veo así, capaz de sufrir así, en ese punto, contra esa gente, perder cuarenta y dos segundos, perder un minuto, perder treinta segundos, así, me parece que es un tipo que está ahí para luchar el Tour de Francia. No, pero yo creo que ahí es donde para mí es imposible, o sea, ahí es donde lo veo imposible, ¿sabes? Porque ha perdido toda la ventaja que tenía una crono contra un tío, contra como, por ejemplo, Carlos, al que le sacó casi dos minutos, uno cuarenta y no sé cuántos, cuarenta y siete, creo que fueron, no me acuerdo ya. Ha perdido todo el tiempo que le sacó en tres días de montaña, tres días, en teoría, sencillos, duros, duros, pero más adaptados a Remco, durazos. Si duras en el Tour, no hay tantas, ¿eh? Bueno, 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 ya, entonces, ya, así, apagado y vámonos. No, o sea, lo de ayer no tiene nada que ver con la comparación, o sea, yo creo que, joder, el día de la Bonet, el día de la Bonet, si ayer a Remco le caen cuarenta y cuatro, el día de la Bonet le caen dos minutos y medio, no nos hagamos trampas al solitario. Eso no se puede extrapolar así, por eso. Porque no sabemos el nivel de Remco aquí, pero, hombre, yo creo que, yo creo que entiendo, yo entiendo a Remco como bueno en este recorrido, y lo dije, por el hecho de la primera semana de la vuelta, que eran puertos similares a los que vimos en este Dauphiné, paredes finales muy duras, y ya está, era lo que había, o sea, eran finales duros al final, Sí, Puerta Arraco es al final, te entiendo, pero son muros, no son, no es un encadenado loquísimo con dos mil metros de altitud, que es donde yo creo que tiene duda Remco, de verdad, o sea, es que para mí en el recorrido de Dauphiné, Remco debería haberlo hecho bien, esa es mi sensación, es que el recorrido de Dauphiné a Remco le venía bien, es que esa es mi sensación, o sea, que creo que, o sea, el problema lo tengo el día de la Bonet, ese día, a ver qué pasa ahí, esa es mi sensación, ¿sabes? eso es la última semana del Tour. Claro, claro, por eso, por eso, pero yo es que ahí es donde tengo la duda, yo no tengo la duda con que Remco pueda ganar un Dauphiné, yo creo que lo puede ganar perfectamente, pasa que no está, no estaba al nivel obviamente este año, eso está claro, pero. Sí, o sea, que no está, a ver, bueno, hay alguno que a lo mejor puede decir, no, este es el Renco de verdad, que lo he visto, lo he leído y lo ha comentado gente, pero bueno, yo creo que, que todos podemos pensar que hemos visto a un Renco mejor, hacer mejores exhibiciones y mejores, y ser mejor corredor en etapas de montaña, de lo que ha sido en esta Dauphiné, entonces, pues lógicamente ahí es una cosa, no está preparado todavía para el Tour, en el sentido de la preparación física, va corto, pues oye, cuando llegue el Tour, vamos a ver qué pasa, o sea, ya está, si es que tampoco pasa nada, si yo quería salir del análisis de Renco, si yo quería hablar de Renco. A mí, dentro de que no está bien, pues veo, veo cosas positivas de Renco y de Roglic, pues igual, o sea, creo que ha demostrado que puede estar en la lucha para el Tour. Vale, de Roglic, de lo que quiero hablar, es el último día, ayer, vamos, en el momento en el que pierde tiempo. Para mí creo que hay dos momentos, dos momentos claves ayer. Primero, primero, creo que Ineos ayer juega al ataque, cosa que me parece bastante positivo, creo que Ineos juega al ataque, dos veces con Laurent de Plus en este Dauphiné, una no le sale, otra sí, la primera Carlos no estaba muy allá, en la segunda le sale mejor. Entonces, creo que Ineos juega al ataque, e Ineos jugando al ataque, lo que provoca es que se desarmola Bora. Para mí la otra clave de la película. La otra clave de la película para mí es que Blasov, que ha sido un gregario perfecto para Roglic, y ahí hay que alabar a Blasov porque teníamos dudas de cómo iban a funcionar estos capos con Roglic, creo que Bora obviamente ha estado 100% al servicio de Roglic, y creo que Blasov en concreto ha estado muy bien al servicio de Roglic, pero para mí Blasov es un ciclista irregular. Y el ciclista irregular de Blasov me parece que aparece en ese último día. ¿Por qué? Porque Blasov comete ese tipo de errores en los que de repente pasa de su límite y desaparece. Yo creo que le ha pasado más de una vez siendo líder, no siendo gregario, que gregario no creo que haya sido nunca hasta ahora. Entonces, yo creo que no termina de medir. Y eso me parece que es como las dos claves. Y Neos yendo al ataque con D+, desarbolando a Bora, y Blasov no sabiendo regular y dejando a Roglic solo ante el peligro. Entonces, me pareció un momento clave, la verdad, porque vi que a Bora se le puede hacer daño. Otra cosa es que esto te pasa con un Sepp Kuss, que por cierto está fatal, pero Sepp Kuss en modo gregario de estos que te aparece que a Roglic en el Giro de Italia, por ejemplo, la temporada pasada, hay un día que le lleva en maleta, que lo salva, pues claro, te aparece un Kuss, te salva, y todo ok, José Luis, sigan, sigan, ¿sabes? Todo viene bien. Pero claro, ahí, para mí hay esa doble clave, Ineos al ataque, Ibora, Blasov en concreto, no pudiendo estar en el momento decisivo. Claro, pero es que Blasov ha hecho muy bien de gregario, pero ha hecho muy bien también de correr para sí mismo, ¿no? Gran Ángel, gracias por esos dos mesazos. Y te estoy, gracias por los 17. No ha dado todo lo que podía dar de gregario y pues seguramente el último día ha pagado por eso. Pues yo lo he visto bastante gregario este año. Sí, sí, claro, pero si tú lo que haces es, tiras de, como hizo en la subida, en una de las subidas que estuvo tirando desde que empezó la subida hasta arriba, reventando a Renko, reventando a todo el mundo, y luego, encima, haces el esfuerzo para sprintar y hacer buena posición, pues, claro, o sea, estás haciendo dos cosas, estás disputando también, entonces ese poquito que vas guardando, luego, pues el último día le faltó, yo creo, que es normal, porque también está de preparación para el Tour y es igual. Sí, luego en el Tour, o tiene más claro que eso, o sea, se descuelga y tiene más claro que eso, o bueno, o a lo mejor no está, claro, es que aquí al final, estando, como está más de bien en la montaña, estaba en posiciones casi de podio, en el Tour, pues aunque estés así, no vas a estar en el podio. pero bueno, yo creo que está en posiciones de podio de forma circunstancial, yo por ejemplo, creo que la crono que hace Blasov no es la mejor crono que puede hacer, o sea, yo creo que la crono de Blasov debería haber sido mejor, ya lo dije en su momento, y luego no ha tenido, o sea, la etapa del sábado, como decís ahí en el chat, lo hizo bastante, bastante bien, la verdad, pero bueno, al final se le ha visto que el último día, pues, se le ha hecho largo, y entonces, pues bueno, igual que se le ha hecho largo a Roglic, y claro, pero ahí no tenía con quién apoyarse, y se vio en la situación esta típica de, te quedas solo, era un final complicado para defenderte, porque no era tan duro, o sea, la parte dura es un… Pero es que ahí es donde más mola, porque ahí es donde se hacen diferencias, de verdad, tío, es que yo, o sea, que sí, son puertarracos los de 10 kilómetros al 10%, pero que luego nos quejamos de que ataquen a 3 kilómetros, pero es que cómo van a atacar antes, si es una pared en la que no puedes hacer nada, que ir a un kilómetro por hora más que el que tienes detrás, igual ni eso. Sí, ahí pues se vio solo, y joder, yo creo que son las situaciones más bonitas del ciclismo, Cuando ves al tío ahí de amarillo descolgado, sufriendo, dándolo todo por detrás, y a los que le están atacando por delante, en este caso, Carlos y Jorgensen, que pues se entendieron para hacerle daño a Roglic, y casi quitarle la carrera. O sea, no sé, fue una situación muy guapa, o sea, muy de ciclismo real, ¿no? Esto de ver ahí al líder así. Yo creo que Roglic defendió muy bien, o sea, son ocho segundos, pero si hubiese, o sea, que como da la sensación de que lo defendía, que no se le escapaba, pero claro, fue justito, pero no sé, como que dices, hostia, es que el tío va a medir, va a medir bien el tiempo, pero, o sea, la única pregunta esta que tengo es, o sea, ¿qué análisis hacemos de que a Roglic se le haya costado el último día del Dauphiné pensando en el Tour? Simplemente que va corto de forma y afinará, ¿no? O que un poquito por ahí, Yo creo que sí, o sea, al final han sido tres días exigentes seguidos, sin estar todavía con la forma idónea, y es normal que en el Tour de Francia, que tengas tres días de montaña así, no los hay, o sea, que es normal que si encima no estás preparado y has estado haciendo, yo creo que Roglic ha gastado mucho en estos días de montaña, o sea, ha dado mucho él, entonces, pues bueno, al final es normal que te quedes un poco corto, ¿no? y el último día, claro, ahí viene, yo sé que lo puso Eddy en Twitter, y digo, y me moló porque era como, joder, si se hubiesen probado antes, igual, ya sé lo que vas a decir, pues me parece un análisis muy ventajista, tío, de verdad lo digo, o sea, estoy a punto hasta de contestarle, os lo busco el Twitter de Eddy, no, de verdad, porque me parece, o sea, no me parece lo que sucedió en la carrera, en absoluto, o sea, no me parece en absoluto lo que sucedió, o sea, si le hubiesen atacado antes, pero ya, pero es que estáis hablando de si le hubiesen atacado antes, cuando Roglic ha ganado los dos finales anteriores en solitario, ¿qué coño le van a atacar antes? Es que no entiendo nada, o sea, me refiero, es que no, no sé, o sea, no tiene sentido, dice Eddy, Jorgensen si no es por acción de los demás, no se entera de que tenía una dofina en las piernas, porque no propone nada, básicamente la situación actual, los nombres de siempre derrotados psicológicamente a los demás, dan por sentado que no pueden ganar y dejan así, yo, de verdad, o sea, el único punto en el que lo puedo comprar, el único punto en el que lo puedo comprar, es en el sentido de que el que ataca es Ineos, es el único punto en el que lo puedo comprar, que no ataca, que Benoit se pone a tirar, y Jorgensen no ataca, y que el que ataca es Ineos, y él sigue el movimiento de Carlos, es el único ápice que puedo comprar, pero, o sea, cuando Roglic ha sido superior a Jorgensen, por bastante en el primer final en alto, de la mano en el segundo final en alto, es que no ha habido movimiento, o sea, Blasov trabajando espectacular para Bora el segundo día, es que yo creo que no ha habido otro momento, o sea, yo creo que el momento en el que le pueden atacar, coño, fíjate si lo han aprovechado, que casi le levantan un minuto de diferencia, y le gana la general, o sea, fíjate si lo han aprovechado. Pero no sé, sin más, que tampoco, es decir, pasa que en Twitter lo pones así, suena, pero que para mí me da la sensación, y por eso me gustó el tuit, en el que muchas veces es lo típico que pasa, que sabes que Roglic es un tío que te va a llevar al final, y te va a ganar, tampoco vas con todo, va todo el mundo un poco justo, y no le atacas antes, y viendo luego cómo iba de fuerte Jorgensen, y cómo iba de flojo Roglic, te da la sensación esta, de joder, si le hubiesen metido un palo antes, es que te la llevas la carrera, por eso es un poco la historia, que lógicamente hay que estar ahí, y eliges el momento, no lo eliges, no sabes si atacas, si sales, a lo mejor sales, y te quedas corto, y que hay muchas situaciones. Yo es que además, por ejemplo, también creo que el final, que también lo he leído, creo que lo ha puesto Miquel, y lo leí también por Twitter, yo creo que todos entendemos aquí, que en el final Jorgensen no deja ganar a Carlos, o igual hay alguien que piensa que Jorgensen deja ganar a Carlos, yo creo que Jorgensen se desfonda, y Carlos hace inteligente, porque Carlos sabe que no tiene posición de podio a tiro, porque Derek Yi estaba haciendo una subida otra vez espectacular, que ahora hablamos de él, que ha sido una de las grandes sorpresas, no podía subir muchos puestos en la general, entonces lo que hizo Carlos fue guardar un par de vatios, o de fuerzas, para en el momento de la recta final, en el momento de la última rampa, cuando Mateo ya se había dado el tostón terrestre, para intentar ganar la carrera, Carlos hace el cambio de ritmo, no suelta a Jorgensen, pero le lleva con el gancho, y le acaba ganando, sin más, o sea, es que creo que no hay, o sea, Carlos mete todo lo que tiene en el final, inteligente Carlos para ganar la etapa, porque sabe que no va a tener el premio del podio, porque Derek Yi aguantó muy bien, entonces hizo interesante. Sí, yo creo que el hecho de dejar ganar, no entra ahí, porque además es que Jorgensen le interesaba ganar por si acaso, claro, la única hubiese sido que se hubieran colaborado desde el principio, relevos, no sé qué, yo la carrera, tú la etapa, tal cual, pero no fuese. Eso en una situación de cuando atacas a 30 de meta, ¿sabes? Sí, y estás, pero que ahí los dos fueron a tope y ya está, y lo único que, pues si el último kilómetro, ese, que no era duro, ¿no? Pero tenía ese porcentaje, que si vas dándolo todo… Sí, era una rampa de esas que como el delante lleve gas, tortura. Y Carlos iba a rueda en ese momento, pues lógicamente cuando Carlos se puso por delante… Te mete… Sí, te sube no sé cuántos kilómetros un poquito más y te saca de punto. Te saca de punto. Pero bueno, no sé eso, que creo que pensar en que no aprovecharon la oportunidad es que no casa con la carrera, porque para mí la aprovecharon. La aprovecharon en el momento en el que se rompe Bora y en el momento en el que Ineos decide atacar. Que Jorgensen por sí mismo no propuso, es lo único que se puede hablar, pero no sé. Yo creo que Jorgensen también es una de las conclusiones muy positivas de la carrera, o sea, un tío que ganó París-Nizá-Remko, un tío que ha estado a punto a ocho segundos de ganarle un Dauphiné a Primoz Roglic, che, cuidado, porque ahora cada vez igual más, hoy lunes, alguno me compráis más la historia de Mateo Jorgensen. No digo que, obviamente, es alguien a quien no hemos visto pelear en las tres semanas, pero por lo visto en Dauphiné y por lo visto en esta montaña, ahora sí, ahora creo que nos empezamos a creer a Mateo Jorgensen. Sí, porque la diferencia de París-Nizá, donde fue más una victoria de movimiento, de estrategia y tal, aquí sí que ha ganado en el tú-a-tú, o sea, ha ganado, no ha ganado la carrera, pero bueno, que lo que ha hecho lo ha hecho en el tú-a-tú en la montaña y ahí sí que no podemos decirle nada. Voy a meter un matiz, voy a meter un matiz, porque lo ha dicho Branda en el chat y tiene toda la razón, lo digo, lo digo porque me vale luego para cuando hablemos de Lazcano, pero Mateo Jorgensen ya hizo una buena vuelta en Romandía, en Movistar, igual que Lazcano ha hecho un buen Dauphiné en Movistar, digo que luego Lazcano saldrá Bora y en Bora será Vaud Van Aar Jesucristo García, pero que digo que en Movistar por lo que sea también corren a veces, o sea, digo, por si queréis, o sea, por si acaso se os había olvidado, de que este chaval en Movistar ya había hecho cosas, que el top 10 en Flandes lo había hecho en Movistar, digo, por si acaso, por si acaso. Jorgensen te hace el top 10 en Flandes o todo esto que ha hecho corriendo en Movistar o corriendo en el equipo de la galleta. pero que luego parece que cuando salen es cuando funcionan, digo, por si acaso. Sin más, que quería... Hombre, yo creo que todos sabían, cuando estaba en Movistar que Jorgensen, por eso fue una pena para Movistar que se fuese, porque ya se veía que era... Sí, pero como luego el debate siempre en torno a Movistar es que los corredores de Movistar no hacen nada porque el equipo es una mierda y no corre nadie, bueno, pues que nos acordemos de que igual no pasa con todos, que no esperábamos que no pasa con todos. Pero bueno, eso que creo que Jorgensen sale muy reforzado. De hecho, os diría más, de hecho, os diría más las cosas en Visma. Lo que ha pasado en Dauphiné es que llegaban Jorgensen y Kus a pelear la general. Dicho por el equipo, o sea, el equipo al empezar Dauphiné, dice que viene con los Estados Unidos, Mateo, Jorgensen y Sheep Kus a pelear la general. Si hay una segunda baza ahora mismo dentro del equipo, veremos qué pasa ahora en Suiza con Kelderman y Witte Prox, creo que Kus tiene difícil aparecer como gran líder ahora mismo. O sea, si hay una segunda baza pensando en qué pueda pasar con Vingegaard, Mateo Jorgensen ha ganado muchos puntos en este Dauphiné. Sí, o sea, queda la duda de hasta qué punto en tres semanas, él mismo dijo que él no se veía corriendo, o sea, disputando una carrera de tres semanas y tal. Entonces, bueno, supongo que también el equipo a lo mejor se lo exige, ¿no? si Vingegaard no puede estar. Pero lo de Kus sí que es… Bueno, no es sorprendente porque, joder, es que Kus realmente no ha sido… O sea, ha sido gregario. Entonces, ahora es verdad que está teniendo mala temporada. Sí. Pero yo creo que eso… Si os digo la verdad, no recuerdo… ¿Hemos visto algo de Kus este año? Pues… O sea, alguna etapa, algún momento o algo. La montaña en la Itzulia ganó. Buah. Buah. El tema de Kus es que no… Quinto en Porta Iné en Cataluña. En Porta Iné fue quinto en Cataluña. No me he acordado de eso. En el Algarve, que fue octavo al inicio, sí, pero también dijimos que aparecía ahí como medio líder y no le salió. Puf. Está raro, ¿eh? Está raro, ¿eh? Sí, y más porque encima lo retiran de la carrera… Sí, sí, abandonó porque decían que no estaba bien. Sí, sí, sí. Es complicado. Pero bueno, yo creo que… Sí, Jaén, pero en Jaén, tampoco… O sea, estaba bien, estaba adelante, pero tampoco es la carrera en la que medirá Kus, ¿no? Seguramente. No, yo creo que para el Tour estará bien. No para disputar… Sí, bueno, pero eso sí, sí. O sea, yo no dudo de que Kus, haciendo de Kus, del Kus que hemos conocido hasta ahora, vaya a aparecer en el Tour. Eso seguro, no tengo ninguna duda. Pero creo que también hay que… O sea, venían a dos fines sin fin, que ganaron una oportunidad para los dos. El tío que acaba de ganar la Vuelta a España, que dice que se cree que puede ser líder ahora y que quiere pelear la Vuelta a España como líder y tal, y no sé qué este año. Hostias, va con Mateo Jorgens, o Mateo Jorgensen acaba a ocho segundos de ganar la carrera. Este acaba abandonando, pero lejísimos en la general, pues creo que Sepp pierde opciones de ser segunda baza dentro de Bisma, la verdad. Yo es que creo que no… O sea, las vueltas de una semana a Kus le van fatal. Ya. No sé, o sea, no entra en la dinámica de la carrera. Pero el final de Dauphiné, aunque sea que estás muy lejos porque haces una crono de mierda y tal, no sé qué, pero los últimos tres días, si estás ahí… No sé. Sí, sí, que no está bien, o sea, por eso se tuvo que retirar, o sea, no estará bien, igual está también un poco, yo sé, pero bueno, que me parece una… O sea, de cara al Tour, o está Vingegaard o estará yo. Obviamente, ya está. Obviamente, no hay más será que la carrera. El otro es Wittebrox, pero… Sí, o Kelderman, ya digo, pero bueno, pero sería difícil ver a Kelderman ahora a ese gran nivel. No, yo creo que pueden llevar a… Si Vingegaard no va, que yo creo que sí que va a ir, pero bueno, si no va, pues pueden llevar a Vingegaard, Vingegaard y a Jorgensson, en plan, a ver qué podéis hacer. Ya, ya, puede ser. Y a Van Aert y tal, ¿sabes? Que creo que el otro nombre, por lo que hizo ayer, ahora hablamos de las sorpresas, porque creo que las sorpresas también merecen su… su análisis en este Dauphiné, sobre todo la de Derek E. que ha quedado por delante de él, pero bueno, ahora hablamos de lo de Derek E. que es una locura, pero Carlos, ¿no? Que ya que he puesto aquí la foto del final de ayer y hemos hablado de cómo fue el final de ayer, ¿qué os parece el Dauphiné de Carlos Rodríguez? Yo lo dije, me da pena que no hayamos podido ver a Ayuso, la verdad, que sabéis que abandonó después de la caída a ver si recupera bien para el Tour, porque era una buena piedra de toque, también está para Juan, pero una buena carrera en la que íbamos a ver dónde estaba realmente en la montaña, yo creo, porque los finales estilo Rocklitz le deberían ir bien, hubiéramos visto dónde, en qué lugar estaba y este último día en el que todo fue tan de uno en uno lo hubiéramos visto también a él, ¿no? Pero yo creo que de Carlos, que en su momento ya os lo dije, yo, para mí, y creo que no hay que esconderlo, yo creo que Carlos es candidato al podio en el Tour de Francia, creo que es un tío que aparece ayer porque creo que aparece cuando los esfuerzos se acumulan, con lo cual le espero muy fuerte en el final del Tour, ojalá no tenga una caída este año, efectivamente creo que no está al 100%, Carlos, porque creo que la Crono, yo ya os lo dije, sentía que la podía haber hecho un poco mejor, los finales explosivos obviamente no le vienen muy allá, o sea, es decir, esos momentos en los que Rocklitz pega un palo para intentar ganar una etapa, esos cambios de ritmo a Carlos le cuestan una barbaridad, eso es obvio, pero, pero yo creo que ayer vuelve a demostrar con otra victoria a World Tour, otra victoria importantísima en una carrera importantísima que el palmarés que se está labrando Carlos, cuidado, cuidado, creo que convierte a Carlos en una aspiración real de podio, o sea, yo creo que es un tío que está preparado, la verdad, el año pasado, acordaos, terminó noveno, Dauphiné, venía de la lesión, hizo, o sea, terminó como mejor joven, noveno en la general, ahora ha terminado cuarto, Derek Gui ha sido impresionante y ha terminado en el podio, pero digamos que, que Carlos termina con victoria de etapa el último día, acechando el podio o atacando para ir al podio, o sea, las sensaciones de la temporada pasada a esta temporada son muchísimo mejores que a mí no el Tour y el año pasado, por si alguien se lo olvida, ganó la etapa reina en el Tour de Francia y terminó quinto después de pegarse un gomazo espectacular al final. Sí, sí, sí. No, y yo creo que, o sea, lo de Carlos en esta carrera es un poco más el, o sea, que es el corredor que sabemos que va a estar ahí, o sea, ya ha llegado al punto en el que, en el que es fiable, en el que sabes cómo se va a mover en este tipo de etapas de montaña y encima pues el equipo creo que también entiende y trabajan para él de una forma buena, o sea, aquí la exhibición que ha hecho The Plus después de desaparecer un montón de años volver a ser ahí como, ah, pero The Plus subía. Hostia, The Plus era un gregario de verdad, os lo digo, tío, yo cuando lo fichó Ineos me pareció un fichaje espectacular, tío, o sea, era un escándalo de ciclista. Y bueno, pues lo han rescatado, ¿no? Ha revivido y bueno, pues yo creo que Carlos sí que, o sea, es candidato serio al podio porque, o sea, al final creo que tiene una forma de correr que es raro que falle mucho, ¿no? Entonces, eso es perfecto en una carrera de tres semanas. O sea, el tema que tiene a lo mejor Carlos más complicado es cómo le gana, que es lo que le pasa a todos, cómo le gana a Vingegaard y a... Mira, pues yo ahí te añado un análisis que quizás es un poco optimista pero que creo que todos podemos más o menos valorar. O sea, yo, el año pasado, Carlos ya estuvo varias veces de ser el que más cerca estuvo de ellos en los momentos del cambio de ritmo. Yo creo que obviamente, y esto es objetivo, no hay que hacerse trampas al solitario, luego la gente viene muy ofendida. En Twitter he tenido varios debates con Carlos este final de Dauphiné. Yo creo que Carlos todavía no está al nivel de Pogacar y de Vingegaard. O sea, no podemos esperar que Carlos esté ahí arriba, sería una sorpresa que estuviera, una sorpresa positiva. Pero yo creo que la realidad es que Carlos puede ser de los que mejor resista eso. Por eso os decía que yo le veía más cerca de Rocklitz de lo que estábamos teniendo en cuenta antes de inicio de la carrera, ¿sabes? Es decir, que para mí Carlos en ese momento en el que la carrera se vuelve una cosa de dos, de Vingegaard y Pogacar se van a lo suyo, ahí, el año pasado, Carlos, durante buena parte del tour, luego se le hizo larga la carrera, era candidato a estar ahí en ese momento. Entonces, yo, de verdad, creo que no tiene forma de ganarles porque en el momento en el que quieran le van a soltar, pero le veo suficientemente fiable como para estar cerca. ¿Qué tendría que pasar para que Carlos ganase el tour? Que me parecen palabras mayores. Tendría que ser un nivel de estar suficientemente cerca como para que la vigilancia entre Pogacar y Vingegaard fuese una herramienta a utilizar para Carlos. Para eso, tú tienes que estar muy bien y en el momento en el que ellos dos se vigilen, como el año pasado en la etapa reina que gana Carlos, intentar aprovecharte. La cosa es que ni Pogacar ni Vingegaard son tontos y no son esos ciclistas. O sea, el momento en el que vean peligrar y obviamente en las cronos le van a meter tiempo, pero en el momento en el que vean peligrar eso harían un ataque para corregir la situación. Entonces, ganar me parece un imposible, pero el hecho de que sea candidato al podio lo veo bastante claro, la verdad, porque además el tour este año termina muy fuerte. La tercera semana es una semana muy dura. Carlos no es mal contra el logista, obviamente no es igual que Vingegaard o Pogacar, pero no es mal contra el logista, entonces yo creo que tiene opciones de estar ahí delante, la verdad. Sí, 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 y al final yo creo que lo que le tiene que pasar a Carlos es, pues lógicamente, estar al nivel lo más cerca posible de ellos o incluso si pudiese estar por delante mejor, pero bueno, siendo realistas, como el año pasado, estar cerca en las etapas importantes y que no esté él solo, sino que consiga lo que tú dices, que involucrar a Vingegaard y a Pogacar, pero si también está en Roglic, si aparece José Benepul, lo que sea que están ahí. Y la gente está diciendo el equipo de Ineos, claro, que a ver qué pasa con Egan, con Pitco, con Thomas, es que cuidado, eh. Yo creo que si consigue estar más o menos a un ataque o a dos ataques de ganar el Tour, esto estamos aquí haciendo una paja mental absolutamente, pero bueno, que si llegase a esa última semana a un minuto y poco de ellos, yo creo que es un tío que puede ganar el Tour, o sea, por cómo es, por cómo corre, por qué es inteligente a la hora de correr y por qué es fuerte y tiene un equipazo. Pero claro, si ves una guerra entre Vingegaard y Pogacar, joder, pues si llegas a la última semana a un minuto de ellos, es que puedes ganar el Tour. Efectivamente. Pero bueno, yo creo que todavía… Lo que vale es que llegue a siete minutos. Yo creo que todavía la diferencia de los dos de arriba debe ser muy bestia con el resto. Y luego para mí ahí está Roglic, pero creo que el final de Dauphiné, a pesar de que Roglic seguramente no esté al 100%, pero viendo lo que ha hecho Carlos en el último día, ganando la última etapa y tal, y recuperando el tiempo que le ha recuperado, por eso creo, humildemente, que Carlos está más cerca de Roglic de lo que… O sea, es decir, en mi orden de favoritos están Vingegaard, Pogacar, Pogacar, Vingegaard, arriba los dos, Roglic, y después creo que puede aparecer la figura de Carlos como nombres en el Tour. Esa es mi sensación. Luego, obviamente, Remco lo podéis poner cada uno donde queráis. Yo sabéis que no lo pongo tan arriba, pero cada uno que lo ponga donde quiera. Pero esa es mi sensación. Esa es mi sensación. Sí, no, no. O sea, yo creo que lo dijimos antes de empezar la misma carrera, la Dauphiné, la carrera, que es más o menos cerca de Roglic, eso, pues ahora, vista esta carrera, a unas semanas del Tour, está más cerca, unas semanas del Tour, luego en el Tour ya veremos, pero sí, luego, que es de esos que está de arriba, del resto, pero arriba. Sí, esa es la historia, esa es la historia, sí. Para mí esa es la historia. Pero claro, en de los de arriba tienes que poner a Adam Yates, que no tenemos aquí, y luego por gente como Carapaz, que han sido capaces de estar también en esas batallas. todo ese tipo de nombres son incógnitas. Claro, claro, son incógnitas, pero quiere decir que aparecerán en el Tour. Claro, pero sobre el papel, sobre el papel, porque por ejemplo va a haber mucho debate y vamos a tener que estar preparados para esto. A ver qué tal hace Egan el Tour de Suiza ahora, que es uno de los grandes favoritos en el Tour de Suiza esta semana, que es la siguiente, la última carrera, digamos, de preparación para el Tour de Francia. Va a haber mucho, mucho, mucho debate, porque si Egan Bernal hace bien el Tour de Suiza, ya sabemos que va a haber un poco de... Yo desde aquí lo que intento siempre, de verdad, yo os lo digo con todo el corazón, o sea, ojalá los nacionalismos desaparecieran del ciclismo en el sentido de cegar los ojos para los análisis. Yo hice el otro día un vídeo de previa para el Tour de Suiza en YouTube en el que hablaba de él, o sea, de Bernal, de Enric Mas y de Carapaz y hay muchísima crítica ya a Carlos. Ojalá, ojalá podamos no entender a Carlos y a Egan como rivales y ojalá podamos ver el momento en el que está cada uno. Entonces, vamos a prepararnos porque va a haber esa especie de debate. Yo lo dije el otro día, para mí Bernal es una baza fundamental para el Tour de Francia, para Ineos y para el propio Carlos, obviamente, pero para Ineos en general, porque puede ser el hecho de tener a un tío que te pueda hacer lo que te hizo de plus ayer es lo que te puede dar un ascenso en la general y si de plus ayer te hace lo que te hace, un Egan Bernal, un… Es que Tom Pitcock es el que menos me fío, la verdad. Yo con Tom Pitcock creo que va a la suya y va a la suya todo el día. No es un corredor de equipo, pero bueno, hace bien. Entonces, pues bueno, que sepamos que esto va a aparecer. Lo tenemos que tener en cuenta. Yo creo que Bernal no ha tenido nunca problemas si no está él para disputar. Carlos los va a tener. Es decir, yo creo que son perfectamente dos perfiles, además, muy, muy, muy compatibles, tío. Porque son dos estilos muy compatibles porque Bernal es un tío inconformista, incontenible, ¿no? O sea, es un tío que siempre prueba, que se mueve, que a lo mejor gasta… Que está ahí y va a atacar. Sí, que si gasta de más a lo mejor un día, pierde otro y tal y no sé qué. Y Carlos es más como la regularidad de ataco en el momento en el que sé que voy a hacer el daño y voy a recoger los frutos, ¿no? Entonces, pues, no lo sé, vamos a ver qué… No, joder, si yo creo que a Carlos lo que mejor le puede venir es que Bernal esté en el Tour disputando hasta el final la victoria, si puede ser. O sea, y joder, ojalá tenga Ineos el problema de llegado la última semana que tiene ahí a los dos tíos capaces de ganar el Tour. Joder, pues madre mía, pues eso estaría… Vamos, te lo firman ya todos. Por eso lo digo, por eso lo digo, que es que es positivísimo por lo que os decía antes, sabes que el análisis de Dauphiné lo enfocaba a De Plus utilizado de forma agresiva porque venimos de un giro de Italia en el que Arensman no ha sido usado de forma agresiva y entonces no ha habido un efecto real sobre Bora. Es que han sido los mismos protagonistas, distinta forma de correr, distinto premio, esa es la realidad. Si las evitas a Carlos el día del esterrato también le viene muy bien, o sea, yo creo que tanto Bernal como Carlos llegaron a una situación muy parecida. En crono no son de los peores, creo que Carlos es mejor Croner que Bernal a día de hoy, pero no son de los peores, pero el esterrato a los dos les viene bastante bien, la verdad. O sea, no hay mucha historia, la verdad. La etapa esa, a ver, le viene bien y mal a todo el mundo, ¿no? Es un poco incógnita. Bueno, pero digamos por lo que hemos visto sobre el esterrato, bueno, Carlos el año pasado se cayó, pero el anterior estuvo siguiendo ahí a Pogacar, ¿no? Sí, sí, bueno, luego en Jaén no tuvo suerte. Correcto, correcto, correcto. Sí, pero bueno, sí que Carlos ha empezado muy de menos a más la temporada, eso sí que hay que reconocerlo. Pero bueno, oye, ahí está la figura de Carlos que creo que había que hacer ahí el análisis. Y a partir de aquí tiempo para las sorpresas, porque creo que hemos hablado más o menos de todos. La sorpresa número uno es la de Derek Guy. No sé, humildemente, explicaros qué hace Derek Guy en el podio de Dauphiné. Todo mi análisis de Derek Guy termina aquí. No tengo ni absoluta idea, o sea, es decir, no tiene sentido ninguno. O sea, sorprende, bueno, a ver, en Dauphiné pasan estas cosas también, pasan qué cosas, qué cosas. Que llega antes del del tour, aparece un corredor que para el tour luego va a estar muy bien y en Dauphiné aparece, ¿no? Luego hay otros que aparecen en Dauphiné y luego desaparecen, como el caso de Padun y cosas así. Pero bueno, yo creo que el caso de Derek Guy, al final, lo que vimos de él el año pasado en el giro, pues, claro, no lo veíamos metido en una general, pero una vuelta a una semana pues te da esta situación. Es que, ascolta, ascolta, 65 en una copa allí en Australia al empezar la temporada, 52 en el Santos Tour de Nander, 37 en el Surf Coast Classic, 54 en el K de Levans, que a todos estos carreras para sprinters, poca historia. En Omloop abandona, que aquí creo que es donde tiene, creo que tuvo una lesión o algo, ¿no? En febrero y por eso no corría a iniciar la temporada, ¿no? Porque estuvo dos meses parado. Vuelve en el giro del Abruzzo, 41 en la general, hace Lieja, 86, clásicas por ahí en Bélgica, decimocuarto en el Eiborg Frankfurt, que ya lo dijimos, el mejor resultado hasta el momento. Y a partir de ahí, gana una etapa en Dauphiné, hace sexto en la crono, cuarto, quinto y tercero en los tres finales de montaña, tercero en la general. Bueno, pero viendo lo que había demostrado en el giro el año pasado, o sea, no sorprende. Sí, claro, claro. No ha pasado de ser un sprinter a un escalador. O sea, el año pasado se metió uno, dos, tres, cuatro, ¿cuatro o cinco segundos? Cuatro segundos en etapas y luego fue segundo en el verde y segundo en la montaña, pero luego hace cuarto y cuarto. O sea, seis etapas top cinco, la clave era que la última parte del giro estaba, era de los que mejores subía de todo el giro. O sea, era de los mejores escaladores del giro. Pues entonces, a ver, pues sorprende que lo haga porque no ha estado como muy en... Sí, porque nunca ha hecho una general de una vuelta de una semana, ¿no? Básicamente. Sí, pero si tienes que, o sea, si tienes que conseguir un podio en una vuelta de una semana, esta Dauphiné, siendo tan buen escalador como es, pues le ha, o sea, era fácil, entre comillas. Luego la crono, pues ha demostrado que también va. A mí me parece una de las sorpresas gordas del año, o sea, de hecho, no sé ver qué va a pasar con Derecky en el Tour, o sea, pero es lo que dice Albert, puede ser tercero aquí en el Tour, perder 65 minutos el día 3, o de repente top 10 en el Tour de Francia porque pelea la general, se mete en la general y está ahí delante. Entonces, sorprende saber, para mí es una sorpresa por el hecho de que no habíamos visto nada más, entre comillas, nada más de él después del giro. Sí, no, no, no habíamos visto nada más, literal. O sea, de estar a ese nivel no lo habíamos visto después del giro, pero que tenga ese nivel no sorprende tanto porque en el giro lo tuvo y lo tuvo y estuvo subiendo como los mejores de la carrera. Bueno, pero yo creo que no era tan escalador sino todoterreno, que lo dicen en el chat. O sea, yo creo, no tengo el recuerdo de Derek y porque me pasa un poco, yo creo que es un poco como lo que pasó con Ben Healy, ¿no? Un poco esa historia, ¿no? O sea, yo creo que era como un tío con mucho potencial que se metía en las fugas, tenía habilidad y empezó a estar delante, a estar delante, a estar delante, pero tanto como escalador para estar al ritmo de Carlos, de Jorgensen ayer o de Roglic estos días, no sé, un poco menos, pero bueno, sí, a ver, ya había hecho algo antes de esta carrera, no es la primera carrera que hace algo, es decir, es sorpresa simplemente porque, joder, nadie se esperaba esto. Claro, que no lo tienes en cuenta antes de empezar la carrera y el tío ha demostrado que estaba al nivel, ahora pues en el Tour, no sé, ya veremos, la verdad que ojalá esté a ese nivel en el Tour porque si no se pone a hacer la general y va a buscar etapas y tal, pues candidato al Mayotte de la Montaña, por ejemplo. Que de hecho, porque seguramente la siguiente sorpresa, ¿no? Dentro del Top 10, pues Roglic, Jorgensen, Derek y Carlos, Lauren de Plus, Blassoff, Ebenepul, Julio Cicone, que es otro que también ha ido a por sus objetivos, no hacer la general, sino objetivos de ganar la etapa, el siguiente es Oyer Lazcano. Yo creo que en el caso de los dos, el buen momento que han atravesado en esta carrera puede tener mucho que ver con el rematar escapadas en un Tour de Francia. Es decir, necesitas tener este nivel para poder ganar en el Tour de Francia porque en el Tour de Francia las escapadas no son fáciles y los días en los que suelen llegar las escapadas son, hostias, días duros o con puertos o demás. Creo que a los dos les viene bien estar en este punto de forma para ser capaces de rematar ahora fugas en el Tour. Esa es mi opinión. Pero bueno, Oyer Lazcano también es otro de esos expediente X de este criterio en Dauphiné porque ha hecho la general, ha subido te diría prácticamente como los mejores. Es verdad que el último día también le ha costado un poco más, se ha notado ahí más el que es un ciclista de peso que un escalador pero los dos primeros días de montaña aguantando con los mejores el segundo incluso pasando a atreverse a hacer su cambio de ritmo para... Pegar ataque en el final. Correcto, para ir a buscar por la victoria que dijo que había visto en el Garmin no sé si viste la entrevista me hizo muchas gracias que en el Garmin había visto que el final era completamente llano entonces dice bueno, voy y luego dice hostias, pero nada, pero que cuando voy no voy. No había nada ahí ya para darle. Pero bueno, es otra de las grandes sorpresas de la carrera. Otro paso adelante de Oyer Lazcano en esta temporada la verdad. Creo que nos sorprende a todos lo que ha hecho en este Dauphiné. Yo hablé muy bien de él, de un día peleando con Roglic en uno de sus finales rápidos al inicio, luego en la crono con los mejores, esa es la evolución de Lazcano, pues ahora también en días de montaña capaz de estar con los mejores, con lo cual, ciclista completo y muy interesante Oyer Lazcano, la verdad. Sí, a mí, quiero decir, igual que lo de Dredgy no es tanta sorpresa porque ya lo habíamos visto hacer esto, sorpresa por lo que hemos dicho, porque no había aparecido, pero lo de Lazcano, vamos, ahora hay mucho, hay mucha gente ya en Twitter y en el chat y no sé qué que ya sabían que Lazcano iba a estar en la montaña con los mejores en esta Dauphiné porque hay gente que es muy lista. Yo lo único que vi fue a Dice Che Barré que lo dijo y os lo dije, os lo comenté en directo que lo había leído en Twitter y dije, hostia, yo no termino de verlo básicamente, eso es lo que estamos hablando, pero… Sí, no, no, pero que yo dije, vamos, lo normal es que este hombre pierda cinco minutos en la etapa del viernes que era un final durísimo y que cinco minutos, diez minutos o lo que pierda, vamos, y no, no, el tío se agarró ahí como pudo, con Romo que también ha hecho muy buena carrera, pero de Romo no nos sorprende tanto, de Lazcano sí, y bueno, a ver, es lo que tú dices, es la típica de van a forzarle a que haga la general a ver cómo va y bueno, yo creo que para probarle y ver cómo está, preparar el campeonato de España que bueno, es el máximo favorito absoluto para volver a ganar, brutal, pero vamos, es inesperado total, lo puse en Twitter y la gente me lo preguntó, también os hago la pregunta, vosotros, ¿qué creéis que buscaba Lazcano? O sea, ¿qué creéis que estaban buscando? ¿Qué, qué? O sea, ¿por qué pelear la general del Dauphine? Yo os he dicho una clave, para mí es nivel de forma para pelear por las fugas en el Tour porque creo que necesitas estar muy fuerte y número dos lo dije quizá porque las vueltas de una semana sí sean un territorio que se le pueda adaptar a Lazcano, ¿no? En el sentido de es un tipo que en crono va muy bien, en la media montaña va muy bien, le falta obviamente para poder pelear por este tipo de gente de vueltas de una semana pues tener un nivel aceptable en montaña, ¿no? Yo creo que es probarle en vueltas de una semana, la realidad es que también el último día creo que deja más o menos claro que o sea, o sea, ganar un un Dauphiné para Lazcano necesitamos joder, mucha más evolución, mucha más evolución. Como cuando le ponen a cuando ponen a a Van Aert, ¿no? También que ha hecho estas cosas es un poco así, ¿no? Pues Van Aert es capaz de ganar una Tierra y no una Dauphiné pues se tienen que dar muchas circunstancias para que para que lo pueda hacer pero vamos, el rendimiento que ha tenido en las tres etapas de montaña durísimas que es eso, esos encadenados, o sea, tres días encadenados los esfuerzos tal que el último día lo pague como lo pagó Roglic como lo han pagado todos o sea, es normal vamos, que sí, que yo creo que este hombre encima también el año que viene en principio porque sale de Movistar y va a tener pues como un equipo mucho más grande tal, pinta que lo que quieran con él y lo que han probado yo creo se ha probado a sí mismo y ha probado el equipo es hasta dónde podía llegar Lazcano, ¿no? oye, tienes las patas de tu vida de hecho para mí lo que ejemplifica este Dauphiné con Lazcano en concreto es que es una pena que no pudiera estar en Paris-Niza que en ese momento empezó todo este debate con los puntos de Movistar que ahora se ha calmado las aguas han llegado de nuevo al río y todo se ha calmado un poco cuando yo os dije que lo que estaba pasando era que estaban en un mal momento y que tenían que estar tranquilos que no tenían un poco tampoco mucho problema pero por ejemplo Lazcano iba a ser el líder en Paris-Niza y no pudo ir porque estuvo enfermo y ahí se criticó que Enrique hubiera ido al otro lado y tal y no sé cuál Aramburo en ese momento también estaba lesionado por ejemplo yo creo que demuestra que Movistar en ese sentido los objetivos esta temporada no los ha preparado mal digo también eso incluye a Javi Romo terminando duodécimo y estando también delante en la montaña Albert decía que sorprende menos lo de Javi Romo porque el año pasado en la vuelta a Burgos a Javi Romo ya le vimos entre los mejores haciendo una vuelta de una semana en una carrera en la que estaban Roglic, Blasov como rivales creo que estaba Adam Yates también me parece en esa caída o sea el día del pico en blanco fue séptimo en la general el día del pico en blanco hacen Roglic, Blasov Adam Yates Damien Housson y Javi Romo Damien Housson aguantó ahí de loco Javi Romo por delante de Ine Rubio de George Bennett de por ejemplo Pablo Castrillo de Jan Tratnik o sea había dejado Javi Romo esa general es verdad que también a Javi Romo es un ciclista al que le ha costado mucho conseguir estos resultados yo creo o sea es un ciclista que todavía no termina de definirse que le cuesta mucho brillar y a ver si con el nivel que tiene ahora después de Dauphiné a ver qué calendario tiene Javi Romo y a ver dónde puede hacer cosas interesantes pero creo que por ejemplo en clave Movistar como todos damos casi por hecho la salida de Oyer Razcano a Bora vamos a pensar que es difícil que Movistar lo retenga o vamos a darle por perdido creo que Javi Romo en clave Movistar es una buena noticia porque le están saliendo pues eso los Pelayo los Javi Romo Einer se te medio confirma Nairo parece que está más recuperado para la causa de lo que podíamos pensar con el inicio que ha tenido con las lesiones y tal y cual bueno creo que en clave Movistar por eso yo puse en Twitter que me parecía a futuro una buena lectura lo de Javi Romo no quiere decir ahora que Javi Romo el año que viene tenga que venir a Dauphiné a ganar pero bueno que tienes un ciclista que puede pelear por objetivos importantes y ya digo estar a este nivel en Dauphiné te abre la puerta a rematar carreras de un alto nivel en otro momento cada vez está un poco mejor porque de Javi Romo se sabía que tenía un motor increíble por eso se pasó al ciclismo de ruta y lo que pasa es que no había terminado de explotarlo el año pasado alguna cosilla así como este año ha tenido muchas movidas de lesiones y tal en la vuelta a la Vuelta Valenciana estuvo ya bien y fue una carrera con montaña durilla de estas así algunos días entonces bueno por eso digo que no sorprende tanto pero sí que lo que sorprende es que haya dado el salto un paso adelante yo creo que en estado Finet ha sabido estar con los mejores mucho tiempo y bueno pero lógicamente no creo que sea un corredor que igual con Lazcano sí que puedes decir venga a lo mejor en el futuro se pone a hacer vueltas de una semana tal y eso yo creo que con Romo no es tanto eso sino como que sea un corredor que te pueda ganar una etapa en una fuga en una gran vuelta que sea un hombre importante y tal yo sí lo veo un poco si tiene que trabajar para el equipo que trabaje sí un poco Pelayo yo creo que Pelayo por ejemplo lo que pasa es que Javi Romo creo que hace mejor crono pero si Pelayo está en estos tres finales y le ves ahí delante con los mejores pues también vas a pensar lo mismo y luego la realidad es que lo bueno de Pelayo es lo que ha hecho en el Giro de Italia por ejemplo para mí en el caso de Oyer que lo veo en el chat también me lo preguntaban el otro día la comparativa con Jorgensen que le ven un poco en un punto similar al de Jorgensen cuando estaba el año pasado en Movistar yo creo y aquí os hablo de algo que tiene que ir desarrollándose muchísimo en los próximos años y que no sabemos a ciencia cierta porque creo que lo de Dauphiné es una sorpresa que ninguno esperábamos yo sí creo que Jorgensen ya el año pasado tenía más dotes escaladoras por constitución por como es por como es físicamente Jorgensen que las que tiene el Azcano es verdad que son dos perfiles que en clásicas lo hacen muy bien y luego en vueltas de una semana lo han hecho bien pueden ir de la mano entiendo ¿no? como el oye mira pues el tío este ha estado delante en una parigniza y luego hace bien las clásicas y el Azcano igual yo creo que Jorgensen tiene más o sea más opciones de tener capacidad escaladora de la que tiene el Azcano por corpulencia es mi sensación por como son físicamente los dos pero oye no es descartable el Azcano está dando pasos de gigante está creciendo una barbaridad veremos a dónde llega honestamente no veo o sea igual que ahora Jorgensen lo veo como diciendo oye pues a ver qué puedo hacer en la general del Tour a ver qué pasa no sé no veo al año que viene yo al Azcano peleando una general de una grande me da la sensación me da la sensación no pinta ¿no? no pinta no por cualidades en el sentido de que al final pues en la montaña también hay dudas con Jorgensen cada vez menos pero de lo que fue hace tres semanas el Azcano yo creo que pese a que ha hecho esto tampoco no sé no yo es que para mí es lo que digo yo creo que el objetivo es estar bien para pelear victorias de etapa sí disfrutar todo lo que pueda o sea es que es que no es broma yo le he parecido con Van Der Poel es que el problema no es que sea parecido con Van Der Poel es que el Azcano para ganar etapas en el Tour le va a tener que ganar a Van Ayer a Van Der Poel a gente a la Philippe o sea le va a tener que ganar a gente que esa gente es la que pelea por las etapas en el Tour entonces ganarle a esa gente hostias o estás muy fuerte o o hasta luego Lucas porque ahí sí que no hay no pero gana el día no 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 aquí en el Tour de todas las fugas se te puede meter alguien que es muy bestia yo lo veo más bueno en la comparativa esta que bueno es ponerle al Azcano entre las paredes y la pared pero compararle con Van Der Poel o con Van Ayer yo lo veo más con Van Ayer en el sentido de que lo veo capaz de hacer una que justo mira pone ahí en el chat que en el Ventus con lo que pesa o tal pues lo veo capaz de hacer una exhibición como la que hizo Van Ayer sin embargo a Van Der Poel no lo veo tan porque se ha visto que no es una cosa que se le dé tan tan bien aunque ha tenido yo te diría que a Van Der Poel directamente ni le apetece sí lo ha hecho lo ha intentado mentalmente te diría que ni le apetece a Van Der Poel entonces yo creo que tiene ese punto de ser un corredor capaz de hacer esto que hemos visto en Dauphiné y que digas hostia te sorprende porque no te lo esperas pero dices pero bueno si alguien me puede sorprender es este tipo de corredor es confianza para si Lazcano está un día en fuga en la que una etapa termina en un puerto de segunda categoría o en un puerto de primera categoría o tal pues igual antes de no sé de esta temporada le descartabas y decías no hombre estos días a Lazcano no le van bien pues bueno ya viste el año pasado en Burgos que le puede ganar a un tío como Buitrago que tiene también un final explosivo y ahora en Dauphiné pues oye te ha demostrado que puede subir a un buen ritmo entonces oye será candidato a ganar esas etapas pero para mí va por ahí yo creo que ves a Lazcano en una fuga y te arranca 30 de meta antes del puerto final y como te coja unos minutos te la comes yo creo que eso fíjate esta Dufina igual juega peor para él porque le van a tener muy en cuenta bueno pero yo creo que ya lo tenían ya ya te entiendo pero yo creo que este año hostias además fíjate como va con el campeón mayor de campeón de España que no sé si lo ganará o no este final de mes pero si lo vuelve a ganar es fácil de reconocer sabes sabes fácil quién es sí pero que a lo mejor si no hubiese a ver al final hay que hacer intentar hacer las las exhibiciones cuando puedes ojalá pudiese elegir pero que si no hubiese hecho esto ahora en Dufine el tipo se mete en una fuga en el tour nadie sospecha que vaya a ser peligroso te atacan y dicen bueno ahora lo cogemos porque este hombre es clasicómano oyer que es un tipo sabio y con ambición de gran ciclista a ti lo que te gusta es que te cojan la matrícula que te tengan que pegar un palo llegar a la línea de meta y celebrar en la cara esa es la que te o sea esa es la ambición o sea es decir ya está o sea al azcano con la clase que tiene no le tiene que importarse en una rueda de vigilar lo que le tiene que importar es ganar a esa gente punto ya está es que su objetivo es intentar ganar a esa gente y fuera y ya está le tiene que dar igual no no ya está obligado a luchar por las victorias de etapa en el tour porque ha demostrado que tiene el nivel o sea es así no es o sea un tour en el que el azcano no aparezca y nada sería como hostia pues claro y luego también leía gente un poco preocupada de pero no tienen que llevar al azcano para que proteja a Enric tiene que tener libertad y demás hombre a ver yo creo o sea no sé llámadme loco me parecería una barbaridad que gente como Aramburu y el azcano estuvieran en el tour viendo como han corrido toda la temporada ellos dos en concreto y como corre el equipo me parecería una barbaridad que no veamos a esos ciclistas peleando por sus objetivos individuales o sea creo que de aquí por mucho que Enrique esté bien y que un día le puedan echar un cable el día de lo que sé el día de este rato pues echar un cable bueno no sé igual es justo pero no sé un día de media montaña pues a que se coloque bien o lo que sea pero que joder yo creo que cae de cajón que esta gente va a ir a a por sus objetivos personales y Enrique llevará gente suficiente para para si tiene que necesitar un gregario o lo que sea en la montaña ya va a tener a gente como Nelson por ejemplo al lado o sea que no hay mucho más yo creo que por ejemplo en la etapa de este rato y eso pese a que puedan tener un poco el esto de que el azcano igual pueda luchar la etapa será un hombre importante para Enrique ese día a lo mejor anticipándose y estando en la fuga o en estando con él pero seguro que al final forman parte de un equipo y tienes a un tío que te está disputando el top 5 del tour o vete a saber dónde está Enrique ahí pues pero yo creo que no es final de la primera semana el objetivo al final son cosas lógicas no es un perfil el azcano en el que digas hostia es que como lo van a tener de gregario no va a hacer nada yo creo que no va luego lo ponen a tirar del pelotón todos los días y tal y dices hostia puta pero no creo que pase eso porque no creo que Movistar tenga que estar trabajando o sea que en Movistar en Movistar han sabido ver y valorar al azcano yo creo que eso es obvio todos vemos como el azcano ha tenido su cuota de protagonismo este año con un calendario en el que ha podido buscar sus objetivos y y yo creo que eso es algo que va a pasar en el tour igual esa es mi sensación free la azcano ya lo podemos ir preparando esa es mi sensación esa es mi sensación bueno pues poco más que añadir del resto lo dicho el anda pues eso que tampoco se le ha visto al mejor nivel la verdad 4-13 también viniendo de esa lesión Buitrago ha estado un pelín más irregular de lo que de lo que me imaginaba yo la verdad sobre todo hubo un día que perdió mucho el primero el viernes me parece el viernes se descolgó muy pronto y perdió mucho tiempo después de la buena crono y tal ha estado más irregular de lo que me imaginaba pero es otro nombre que creo que vale dofiné aquí ya veremos en el tour en plan de no es una cosa otra pero a ver qué tal pero si ha ido para abajo de lo que yo me esperaba sí pero da la sensación de que tiene ese puntito todavía de bueno el tour es un par de semanas y se le ha visto eso corto de forma porque un día no estar al día siguiente estar estaba de hecho cabreado vi una entrevista el día del el viernes y estaba cabreado el tío decía en plan de no no he tenido no he tenido o sea pensaba que iba bien pensaba que los números iban bien y y y no me han abierto estaba un poco ahí contrario el chaval pero bueno oye sigo quedándome con que la crono fue buena por ejemplo que eso de cara al tour puede ser importante luego Javi Romo que ya lo hemos hablado Carlun Scotson que ha sido otra de las sorpresas que también estaba ahí a punto de hacer top 10 se rieron de él y míralo ahí acaba en el chat alguien dijo sí no sé por qué porque hizo buena crono y Luis Manges ojo acercándonos al objetivo del top 10 vamos bien en camino para el tour estamos tranquilos y seguramente dos nombres que van a desaparecer porque mira aparece aquí Soler Soler hizo el otro día un etapón de locos pero creo que dos nombres que van a desaparecer de las quinilas de todas las generales después de este 2024 David Godú y Jack Hague creo que o sea no es lapidario no es que no vayan a volver a hacer una carrera de una general en su vida pero David Godú esta temporada temporada complicated para el amigo David Godú y Jack Hague después de aquel podio en la vuelta tampoco hemos vuelto a ver al mejor Jack Hague en ningún momento pero creo que para las generales como tal luego obviamente David Godú si quiere plantearse otra vez el intentar buscar etapas creo que es un nombre bastante claro pero creo que en el tema generales David Godú y Jack Hague pasan a otro escalón la verdad a Godú por ejemplo yo me lo espero en el tour en buena forma hostia yo creo que le ha costado mucho este año todo sí pero yo creo que en el tour llegará 11 minutos es que es una barbaridad es que te ha caído mucho tiempo no pero se ha metido en fuga el último día porque no había forma de solucionar aquello y subió una posición el último día en la general imagínate que se echó una botella de agua que le dio el público se echó una botella de agua que llevaba el motor me quedaba una temperatura el motor ese que poco más y funde la bici si se tumba encima el cuadro lo funde del pecho galiente que llevaba tú yo creo que es un corredor que se puede confiar en él para el tour o sea que claro el nivel está tan alto que ya es que no lo puedes pensar para el podio pero yo creo que sí todavía es un corredor que estará yo ojalá de verdad ojalá ojalá de verdad sé que esto para Grupama también es difícil porque es difícil decirlo la verdad pero ese David Godú que en la vuelta ganó dos etapas y terminó octavo séptimo en la vuelta no me acuerdo en la general pero por ahí con dos víctores de tapa y tal y siendo un nombre importante ese Godú tiene cabida en el tour el Godú que peleé por el podio como hace un par de años le veo cada vez más lejos le veo cada vez más lejos tampoco tienen otro para hacer la general ya por eso te digo que es difícil plantearles el debate porque no lo van a poder o sea no hay ninguna otra forma de hacer la general pero es que no es que no es que Godú este año que no que por ahí no es pero bueno yo creo que el tour sí pero Lenny Lenny no va Lenny bueno cuidado Lenny en teoría no iba al tour a lo mejor si ven que está muy mal a lo mejor de repente viendo que va muy bien y a ver qué tal Lenny porque también está en Suiza por ejemplo Lenny ahora no sé a lo mejor de repente te meten a un Lenny de última hora en el tour y ya está no sé sí porque Román Gregoa no ha terminado de explotar como como vueltómano no también también otro que tiene opciones a ganar etapas en el tour seguramente sí alguna peleará menos cartel igual pero alguna peleará pero bueno Lenny en teoría hace la vuelta o sea Lenny en teoría no está en los planes del tour ahora que cambien después de que el inicio de temporada le haya ido también a Lenny tan mal a Godú pues eso ya no lo sé pero en teoría Lenny no hace no hace el tour sí o sea el que hacía tour es Román o hace tour no sé si lo cambiará el plano pero claro es eso el en o sea antes de dar el salto en amateur sí que era más vueltómano los dos mejor que Lenny era el bueno de los dos pero claro luego al final pasar profesionales creo que el que se ha sentado un poco más como ser ciclista para luchar al menos vueltas de una semana ya veremos grandes vueltas pero ha sido Lenny pero bueno que eso no quiere decir que a lo mejor sigan confiando en que en que Román sea a ver tiene que seguir confiando porque de hecho Lenny en teoría si los rumores y las noticias que ha hecho se va el que se queda Román Gregoire con lo cual si te interesa a alguien es Román Gregoire no Lenny pero bueno no quiere decir que malgastes la oportunidad de llevar a Lenny pero bueno en teoría no vale y Grupama con los planes que encima los presentan a inicio de temporada son bastante respetuosos o sea que yo confiaría en que Lenny no va a ir pero bueno todo dependerá todo dependerá hombre estaría bien eso pues un Daikudu haciendo la general y Román Gregoire aprendiendo lo máximo que pueda para mí mira hay dos equipos en los que van a tomar una decisión extraña con el Tour pero quizá lógica a futuro que son Grupama porque obviamente si pierdes a Lenny no lo vas a tener en el futuro pero no llevando a Lenny este año por como está el Tour y el otro me parece Lidl Trek porque Teo tuvo que abandonar que sabéis que se cayó también y tenía dolores en la espalda y tal y tuvo que abandonar que perdió también mucho tiempo la montaña pero Teo tuvo que abandonar Chicone está bien pero Chicone tiene o sea cada vez más claro que el rol de Chicone es ir a por etapas y si le viene la general que le venga a través de las etapas pero no no por hacer la general en teoría otro que está en Suiza y que la temporada pasada hizo un buen resultado en Suiza es Esquelmose y en teoría Esquelmose tampoco va a ir al Tour o sea que para mí son los dos equipos que tienen ahí un poco ciclistas que podían llevar al Tour y no van a ir que podían todavía subir la participación pero es que Lidl tiene el problema ¿no? de que le falta el gran corredor de grandes vueltas porque tiene todo lo demás está muy bien por cierto menciona menciona al barco hostia cómo está Pedersen ostras qué lijadas les ha metido Pedersen o sea vaya forma ayer se pone a tirar ayer en cada descenso dos curvas de descenso se iba solo o sea va volando y la subida final joder se cascó buena parte también tirando no no está fuerte está fuerte otro de los que Lazcano va a tener que ganarle si quiere ganar alguna etapa o sea van a estar en alguna van a estar en la misma batalla o sea complicado por ahí pero bueno que sí al final a Lidl le pasa eso que está haciendo todo muy bien encima con el equipo de desarrollo que están también en el giro next gen ahora mismo de líderes y con otro bicharraco ahí de estos tipo Jonathan Milan y claro pero le falta el Teo que sea octavo como cojones se diga bueno a ver como tiran también hacia la cantera es lo que dicen ahí el Phillips en ese de la cantera y toda esta gente o sea verse alguno de los chavales que tienen ahí acaba rompiendo en en Jonas Winger ¿sabes? en un chaval que de repente vuela ¿no? el van más tranquilos campeón del mundo claro que es un tipo así pero bueno no está todavía definido ¿no? efectivamente pero también parece más clasicómano que pueda o sea más tipo un banal os diré que a Ineos por ejemplo le ha salido regulinchi porque Ineos ha tirado a fichar mucho chaval joven y tal como el hermano de Ethan Heiter Leo Heiter nunca más se supo que fichas ahí talento de esto que tiene que explotar y tal y a lo mejor en vez de un año que tú pensabas o dos te cuesta cinco que medio explote y es un poco es un poco arriesgado y son chavales que son muy buenos y que vienen de ganarlo todo y pasan a profesionales y no son tan buenos y no ganan tanto y hasta que encuentran su sitio hostia pues eso lo que le pasa a Leo Heiter o a otros tantos que pasan a profesionales y bueno Carlos correcto Carlos es un buen ejemplo Branda fichar a Carlos darle un contrato largo y esperar a que Carlos vaya poco a poco evolucionando les ha salido bien pero claro eh sí bueno sí está jugando eso a Lidl Trek sí está jugando eso la verdad básicamente es verdad que también para arriba o para arriba pues eso si se te escapa también bueno se te escapa claro si llega a Bahrein y te ficha a Lenny con una talegada terrible es difícil lo que decíamos antes ¿no? fichar a a corredores vuelto a manos ahora mismo en el mercado que te puedan hacer una general de tres semanas es que es muy difícil es que están todos o sea o vas a pescar al equipo de UAE y alguno le engatusas si te lo llevas o es que está muy difícil porque es que están todos ya muy repartidos y con contratos largos la verdad pero bueno tienes que sacarlos tienes que crearlos sí 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 total total a los grandes yo creo que por eso están haciendo lo que están haciendo con el equipo de desarrollo yo creo que Lidl Trek va a ser un o sea esto que estamos viendo de cómo trabajan y bueno que Mark Leirizar está ahí súper metido ya desde hace años antes de tener el equipo de desarrollo y de estar él con el equipo de desarrollo ya trabajaba de eso de scouting y tal de encontrando ciclistas eso va a dar sus frutos y seguro que encontrarán al próximo algo tienen que encontrarlo seguro sí sí hasta que te pase eso de momento está el super proyecto con Lidl y tal no va a tener un tipo luchando la general del Tour para mí es que el Mose claro la general del Tour son palabras mayores yo creo que es que el Mose puede ser un buen nombre pero por eso digo que me parece inteligente lo que van a hacer porque creo que es que el Mose llevarlo a la vuelta igual ahora lo llevan al Tour porque Teo está mal o lo que sea pueden haber cambios todavía pero que manténgan lo de Scalmose a la vuelta me parece inteligente porque te limita esa presión de la temporada pasada por ejemplo el año pasado Scalmose ganó el Tour de Suiza y todos leímos como un outsider en el Tour porque llegaba muy bien es un tío bueno contra el Crono había escalado muy bien en Suiza era un hombre atractivo para ver y no le salió la general no le salió la general entonces yo creo que ir a la vuelta es bajarle dos puntitos a la presión y decir venga va vamos a hacer una vuelta de tres semanas en la vuelta que es una carrera más tranquila en este sentido a ver cómo nos sale y de ahí damos el salto al Giro el Tour lo que sea es que el Mose hubiera claro puede ser pues puede ser sí lo pasa que tampoco claro ir al Giro y TLS que lo tienes que tener preparado ahí cambiar con el Giro es un poco más difícil pero pero bueno yo creo que es que el Mose es un buen nombre o sea para mí es el nombre pasa que eso que no va a ir al Tour en teoría no va a ir al Tour sí sí o sea yo hablo del del ahora ¿no? sí sí del presente del presente sí sí a ver que el Mose pues podría ser un tipo que te da presencia en el Tour ¿no? pero bueno es eso simplemente que les falta como la guinda del pastel sí el Roglic que hablamos mil veces estaba el Caramelo Roglic por ahí ¿a dónde cae? pues si hubiera caído el Lidl Trek pues tendrían un equipazo ahora mismo claro porque tienen un equipazo y les falta el líder absoluto para las generales del Tour para el Tour porque para el resto sí que tienen pero para el Tour no pues cerrado el análisis de Dauphiné ¿no? creo que completito ha quedado bonito la verdad me ha parecido una carrera súper interesante os lo digo en serio creo que Tibonis es un buen nombre también Romar que bien visto creo que ha dado para mucho Dauphiné la verdad creo que podemos sacar buenas conclusiones obviamente hay conclusiones difíciles como la de Remco ya lo hemos explicado mil veces pero creo que da para mucho Dauphiné creo que tengo muchas ganas ahora mismo de que llegue el Tour de Francia ha conseguido Dauphiné el objetivo que es eso de calentar la movida para el Tour así que a ver qué acaba sucediendo ¿hacemos un repaso rápido a Suiza antes de irnos o qué? ¿o no? sí sí un poquillo tampoco a ver al final ayer ayer no pasó nada pero luego etapa 1 tal aunque hubo diferencias ya pero bueno que tampoco pero nada no mucha historia o sea bueno ganó Lampaire la cronoprólogo esta en Suiza primer favorito Joe Almeida Finn Fischer Black si queréis ahí del UAE 6-7 segundos si vas bajando Bilko Kelderman a 10 sigues bajando te encuentras a Adam Yates a 15 sigues bajando Lutsenko a 15 por ejemplo Johan Stout Mitet también es un tío al que tengo muchas ganas de ver en mismo a ver cómo evoluciona por ejemplo otro chaval que puede acabar rompiendo Pitco 17 segundos Ruy Adrià por cierto está en esta carrera que al final lo cambiaron Maxim Van Gils 17 Egan Bernal 18 Rauro García Pierna por ejemplo 18 segundos también Enric 19 segundos y a partir de ahí bueno pues es que las diferencias no son muy grandes pero bueno Carapaz 23 y poco más no sé si me dejo así alguien Uydebrox 23 también Sí y el único que se ha descartado para la general es Del Toro que tuvo una caída ahí al principio se equivocó de camino no sé qué se metió un talegazo y bueno creo que hizo de los últimos en la crono que es el único que yo dije que era favorito de los últimos en la crono no me acuerdo qué resultado hizo Del Toro la verdad Mira sí a 49 segundos Ah me he pasado a Lenny ¿dónde está Lenny? Sí es que perdón porque es que estoy leyendo los nombres así abulto y es un poco Está jugando Roberto Carlos Lenny está jugando Roberto Carlos Roberto Carlos González en el Corratec Ah 19 segundos Lenny igual que Bernal y esta gente por ahí y Félix Gall falta también Félix Gall de Galdón a G2R Félix Gall hizo 21 segundos bueno todos más o menos sí todos más o menos igual os diría que la crono prologo de Romandía de Enric hablando de la Enriqueta que es el foco principal de este canal durante esta semana fue mejor la crono prologo de Romandía pero creo que no está mal del todo o sea que no puedes perder mucho más tiempo está ahí o sea yo que sé si marcamos a Bernal como escalador con crono que tiene 18 segundos de tiempo pues Enric hizo 19 no hay mucho más o sea estamos ahí no hay pasa más está la cosa bastante igualada hoy y mañana hoy y mañana eh etapas en teoría para los más rápidos sprinters barra punchers no hay montaña como tal así que a ver qué pasa por cierto la etapa esta del viernes al final chufla eh salió cruz eh podían cambiar la etapa reina a una etapa muy buena o una etapa muy mala eh salió cruz salió cruz etapa muy cortita etapa muy cortita no hay más bueno es que si no han podido no han podido no al final tampoco van a hacer una un plan alternativo que tampoco puedan hacerlo no se ve que por permisos historias no se lo explicaron el otro día en twitter pero bueno salió raro salió raro salió raro la etapa del viernes que se puede ver en etb y en sport 3 en abierto lo podéis buscar lo podéis ver por internet no lo da eurosport no lo da teledeporte pero lo tenéis que ver o en euskera o en catalán es lo que hay y es lo que etb en la web eusport también en la web o sea si buscáis la 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 aplicación de sport 3 funciona muy bien yo siempre la veo en sport 3 15 y cuarto gracias 3 y cuarto en los dos canales 15 y cuarto pero es que he leído 15 y 15 oye algún puerto para eliminar a los sprinters si los dos días David los dos días bueno si queréis os pongo el perfil de hoy pero vamos los dos días hay subidas para eliminarlos por eso digo que es una etapa más camino de que los punchers puedan hacer algo sprinters tampoco hay muchos en la carga pero bueno arno de lí se va a hinchar por ejemplo por ejemplo hoy hay una subida final a 10 kilómetros que son 3 y medio al 5,7% aerotenis o sea que bueno no es un puerto para que los favoritos sufran por eso digo que no deberían ser estos dos primeros días para los favoritos pero también a 10 kilómetros atacar y marcharte pues oye siempre se puede buscar algo a ver a ver quién se mueve en esa cota final básicamente ahí está también Lecerc en el Soudal Axel Lawrence en el Alpec y no hay corredores interesantes de ese estilo de ciclistas yo creo que ese estilo de ciclistas y del toro se cayó lo que ha dicho lo que ha dicho Alberto yo creo Pelayo más otros días si queréis que os diga la verdad me parece que la de hoy no es tanto su estilo hoy es para gente más rápida a ver voy a buscar si ha dicho algo bueno del toro por ejemplo hoy es un tío que lo puede hacer bastante bien pero si viene de la hostia de ayer y tal espérate que salga porque si perdió tanto no sé estará bien bueno pero del toro pero mira la foto ¿qué sería de la salida? sí ayer dijo el equipo que estaba ok para salir o sea que giró o sea que se equivocó en una tal pero que se cayó y que en el en el último kilómetro entonces que no pudo pelear pero que estaba bien para salir bueno no creo que no creo que sea una caída muy grave la verdad no o sea que se perdió perdió tiempo pero no se no se lesionó si la echan en Eurosport yo la vi en la A pero no hay claro en España no hay derechos es que los derechos de Eurosport dependen del país en el que residas en España no se echa en en Eurosport no sé no sé cómo fue la caída no sé si hay vídeo de la caída yo no lo he visto la verdad no sé no yo tampoco lo leí lo leí en Twitter claro claro no sé si hay vídeo de la caída pero no estaba la APS Sport 3 correcto sí sí Sport 3 o ETB la ETB en euskera toda la vida de Dios así que ahí podéis seguir la carrera han sacado el el recorrido del el inicio la grande part del Tour de Francia 2025 femenino opa 25 ¿desde dónde? desde Francia ¿est? vale sí en la zona de Plumelec Cofidis ha confirmado 5 ciclistas para el Tour bueno Cofidis la verdad que 5 solo no es que quiera yo ser muy ah sí hostia ah mira que guapo oye me parece una idea interesante esto eh a ver dice durante 5 días habéis podido descubrir a los primeros corredores que formaran parte del equipo del Tour o sea esto se ve que lo vienen que lo vienen haciendo no nos hemos dado ni cuenta de esto joder perdonad ah sí es verdad esto lo vi sí es verdad Guillaume Martín Joni Zaguirre Brian Cocar Alexis Renard y Simon Guesque y entonces hoy de hecho ya ya han sacado o sea ya tiene que estar el sexto a las 12 y son las 12 no lo han sacado todavía van mal van mal se ve que tiene dudas el sexto tiene dudas no quiere aparecer el sexto tiene dudas no quiere aparecer y luego el 24 sacarán los dos últimos bueno está interesante esto está gracioso está gracioso sí hombre Joni Zaguirre Coquar y es que a ver el problema de Coffidis es un problema un poco más peligroso ¿no? Guillaume Martín hostias está el hombre lejos de lo que de lo que fue obviamente Brian Cocar y Joni Zaguirre son dos muy buenos nombres Simon Guesque no ha estado mal no ha estado mal pero lo tiene lo tiene complicado Gorka no creo que vaya la verdad no lo creo pero bueno sí van a tener problemas para montar el 8 sí la verdad que sí a ver si le dejan unos descartes de algún lado porque porque está un poco difícil bueno que nos vamos ¿no? nos vamos ok Benjamin Thomas seguramente que también pueda estar bueno ha hecho el giro pero puede ser un buen nombre también Single puede ser otro buen nombre Axel Single pero bueno no sé si viste David la etapa del Tour of Britain que ha habido por dios mí si no lo había comentado mamá mamá eso lo habéis visto o no lo habéis visto es que hay que ver el vídeo pero es que no lo puedo poner porque me van a echar nada bajo el vídeo pero buscadlo Tour of Britain cómo dejar que gane tu compañera tu compañera celebra y cuando celebra le roban la victoria histórico tal cual lo he contado no hay baños menores o sea es así o sea es así no tiene más o sea se frena la que va a escapada digamos para que gane su compañera el sprint su compañera el sprint celebra y cuando está celebrando le gana la otra un escándalo pero un escándalo es ya igual no me dicen nada igual el clip ese no es muy no es una carrera muy tal lo pongo a ver venga va os lo voy a poner es o sea es importante sí pero no es una señal o sea es Eurosport la señal del clip porque es sí vamos el clip que compartí yo sí era de de Max bueno os lo pongo os lo pongo os lo pongo así sin sonido y tal de fondo a ver si sin sonido yo creo que cuela no pasa nada igual no se enteran no creo que dicen nada sin sonido no lo pillan ahí está el momento sin sonido veis que hay una escapada sí está Kopecky sí 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 no no encima es The Wars quien la lía claro claro es The Wars hace segundo tercero y cuarto claro se frena para que gane el sprint bueno es que es una es que es un momento histórico tío es un momento histórico tío es un momento histórico o sea frenando en una llegada en descenso que también vaya vaya cabeza para que para que Lorena Vives o sea Lorena Vives celebra o sea no no o sea es histórico esto o sea quieren o sea la idea que tenían en la cabeza era que ganase la la gregaria que era Christine Majerus eso es que es la que celebra entonces y la que se come el pero es que van aquí las tres o sea claro claro o sea podían haber ganado las tres y no ganó ninguna efectivamente o sea veis Lorena Vives está ahí atrás y va o sea de hecho Lorena Vives le hace un gesto para que frene para que frene y todo o sea es histórico tío y quieren que gane la gregaria la gregaria se pone a celebrar y la lían parda y la lían parda o sea esto es la mayor definición de lo que es SD Works no hay más no lo puedo definir de otra forma o sea es SD Works coto privado de caza o sea literalmente o sea una cosa es que es me pasó por flipadas y por es una locura es que o sea en el ciclismo hay cosas que son es que hay cosas que no se pueden hacer o sea así no se puede es que aquí va a salir mal o sea aquí es el momento o sea Kopecky lo ve y todavía aquí no había frenado pero aquí lo ve y está ya como medio frenando Lorena Vives le hace un gesto ahora que vais a ver ahí con la mano como de vale vale y entonces cuando aparece la gregaria bueno es que es vamos es espectacular es espectacular es espectacular merecido merecido es el merecido es la definición merecido es la definición merecido es la definición eh está claro ganó Ruby Rossman sí sí correda de Leaf por la que le le levantó la base que encima estaba súper emocionado después la verdad pero hombre no me dirás tú encima sí pero bueno ganó Kopecky la general de la sí y Mariane Vos en Cataluña sí señor bien visto ahí bien visto que ha sido esta esta semana pasada no he visto no he seguido la la carrera pero victorias Mariane Vos tiene ya pues ni te lo sé decir te lo voy a buscar porque ya ni me sé el número ese apellido Ganon la que ganó como el malo de Zelda es verdad Mariane Vos tiene actualmente 2-5 5 claro porque ganó etapa después de la vuelta ha ganado dos veces más ¿no? claro tres veces más 2-5-5 2-5-5 255 victorias como civilista profesional ganándole por cierto a su compañera Rianne Marcus pero bueno ¿cuál era cuál era el récord? eran o sea de Merch eran 270 y algo puede ser no sé cuántas tiene la verdad ¿cómo se puede se puede ver eso? bueno se puede ver a Merch ¿no? en Proceeding Stars aparecerá aparecerá seguramente sí sí primera victoria World Tour más allá de los nacionales 276 World Tour más allá de los nacionales ¿de quién? ¿Dani? 276 pues como compita dos temporadas más llega ¿eh? sí no 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 se quiere retirar bueno el año pasado le costó un poco más este año sí tuvo la operación este año con la operación que se hizo puede vamos estar al nivel igual hasta no sé si lo estará será un objetivo igual sí que lo tiene como objetivo y todo no lo descartaría tampoco obviamente ya sé que no son comparables y que encima sería un debate que no queremos entrar porque ese debate ese debate sería histórico la web marca 525 claro es que también habrá un montón de criterios y historias por ahí claro eso es incomparable está claro comparar épocas es imposible ¿no? pero bueno oye está ahí la historia está ahí la historia criterios y la historia claro 525 claro pero a lo mejor en Procycling cuentan las .2 claro claro pero bueno que da igual que tampoco pero no sé a ver si lo igual por por la honrilla de decir oye tengo tantas también te digo se puede retirar con 255 que me parecería raro que alguien llegara a 255 ya 255 ya me parece una marca para ella que va unos añitos creo que lo va a tener no sé si alguien va a ganar 255 veces es una barbaridad eso es una barbaridad brutal brutal pero bueno como los goles de Pelé o sea ya claro o sea encuentran hasta el gol que metió en el patio jugando con los amigos ¿sabes? claro claro Pelé ¿cuántas lleva Vides? pero como para pensar en que le pueda dar el suero paso no cuidado que son muchas 255 80 lleva ya ostias pero no le va 83 sí 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 83 yo creo que es que ahora por ejemplo es que se ha hinchado es que ha ganado 5 veces en en el Britain este desde 2018 80 victorias es decir a una media de bueno ya veremos ya veremos ya veremos ya veremos Pogacar ¿cuántas va? Pogacar va y con esto no vamos que estamos aquí ya metiendo barro esto es barro ciclista hoy sí este barro este barro es duro ya Pro Cycling Pogacar lleva sí 70 y algo creo que lo hemos dicho alguna vez pero ya no me hagan o sea de memoria no me lo sé la verdad 77 yo la puedo echar según Pro Cycling Stats que también bueno eso también habría que poner un ¿no? habría que poner un criterio de si cuentan generales como victorias si son solo etapas sabes en plan de hombre las generales sí que cuentan como victorias claro 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 pues tienen que contar al final tú ganas una carrera la carrera es la aclaración final y la mayoría o el tour sí no bueno pero es que luego o sea luego compararlas ya es otra historia eso no tiene sentido claro pues luego cuentas las punto 2 las punto 1 las nacionales no sé qué ¿qué cuentas? pues nada nos vamos ¿no? y nos vemos mañana a ver qué pasa semana de Enriqueta semana de Gambernal tengo ganas de que llegue la montaña en Suiza y de que llegue el tour que se ha puesto la historia el palo que le va a caer a Renko en el Galivier venga buenas tardes vámonos el palito que le va a caer a Renko vais a vais a vais a no está preparado Albert no está preparado Albert para el sorpaso de la Enriqueta o sea va a ir Renko Benepul subiendo un puerto le va a pasar una furgoneta soltando gas que no está preparado la que le va a pasar le va a venir va lo vais a pasar mal lo vais a pasar mal vais a tener dos semanas de tour que vais a ir con el cagoncillo vais a tener que solo no no en la boneta ahí cederá en la boneta no si en la boneta en la boneta dos semanas llorando vais a estar dos semanas luego veremos pero dos semanas llorando si lo tienes fácil si lo tienes fácil si luego os dirá no si es que la fractura de la vuelta al País Vasco ya ha dicho a Renko que claro que como es su primer tour que viene solo a probarse entonces claro acabará ganando cuatro etapas entonces como ganará cuatro etapas en el tour no metido en la general pero porque no porque es el primer tour entonces no puede estar metido en la general acabará ganando cuatro etapas y escucharemos todavía que es una maravilla un prodigio candidato a ganar el tour de Francia bueno venga hombre candidato el tour de Francia este es candidato pero el del 2026 ya lo tiene se lo envían vale se lo adjudican el de 2026 se lo envían ese ya lo tiene lo tiene vamos ay madre mía no vamos a pasar bien se lo van a dar y ya está no lo vamos a pasar bien en el tour que venga vámonos que nos vemos mañana familia que un abrazo grande Albert ale a Ferlamá venga tú chao chao grande de Reguti gracias por esos cuatro mesazos estamos ya la Enriqueta tiene ruedas nuevas no quiero avisar a nadie no quiero poner presión no quiero poner presión pero Lazcano Lazcano va a trabajar para el futuro ganador del tour de Francia y esto lo contaremos en este canal vámonos en serio gracias por haber estado hoy que ha sido un café ha sido un café bonito ha sido un café bonito que había ganas de hablar de todo lo que pasó en Dauphiné había muchas cosas que analizar y creo que ha estado ha estado interesante ha estado interesante que nos vemos mañana vale 10 y media de la mañana como siempre aquí en el canal para seguir hablando de ciclismo en la semana de Tour de Suiza nos vemos mañana un abrazo grande a todos chao 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 chau 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 ¡Suscríbete!